Cintia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero. Cintia, acabamos de oír la propuesta de la asambleísta Ceballos. Pues él dice que es importante una ley de comunicación. Aquí hemos escuchado algunas de las diferentes opiniones. Sin embargo, este asunto de votar artículo por artículo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves probable? ¿Qué va a pasar en la asamblea? ¿Qué de bueno tiene? Mira, la ley de comunicación, que ciertamente es parte de un pronunciamiento popular. La gente cuando se pronunció no dijo, quiero la ley de Andino, quiero la ley de Panchana, que luego mutó en la ley de Andino, que también pasó por la ley Carrillo, y que finalmente se convirtió en la ley en budo. Todas las reglas para los medios privados, ninguna para los medios que maneja el gobierno. Esa no fue la ley por la que votó la gente. Por eso nosotros planteamos otra alternativa. Sí, en la misma moción de archivo decíamos que iniciemos un nuevo proyecto de ley de comunicación que cuente además con el compromiso de los asambleístas de Alianza País, firmado, de ratificarse en los principales acuerdos, en la parte medular de la ley. Aquí el problema, María Josefa, no es la capacidad de veto del Ejecutivo que la tiene y la ha tenido siempre. Está en la Constitución y en la ley. En eso no entramos en discusión. El problema es que luego de los acuerdos que se llegan con el bloque de Alianza País, ellos no los sostienen cuando regresa el veto. Ellos se hacen para atrás. Ellos se olvidan de su palabra. Ese es el meollo del asunto. Ese es el problema de todo ese entrampamiento de la ley. ¿Cómo podemos creer que puede haber una ley de comunicación que garantice los derechos de la gente, del que llama una radio a denunciar lo que le pasa, del que denuncia el acoso de la delincuencia, etcétera? Si durante el primer debate cerraron un medio de comunicación porque al gobierno le pareció. Durante la discusión del primer debate y previo la firma del acta de compromiso. Es ahí nuestra desconfianza respecto de que los asambleistas de Alianza País no se van a mantener en sus compromisos. ¿Qué hicieron? Como no tenían los votos, el asambleísta Tomás Ceballos presentó una moción que garantiza que la ley Mordaza se apruebe. ¿Por qué la garantiza? Porque basta que son 127 artículos, de los cuales la mayoría podrían ser inocuos, declarativos, intrascendentes. No, contradictorios. Algunos artículos contradictorios. Hablo de la mayoría. Son artículos que dicen viva la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Esos serán votados, según dice el presidente Cordero, en paquete. Basta con que esos artículos inocuos sean votados para que la ley se viabilice a manos del Ejecutivo y regrese la verdadera ley en forma de veto y los asambleístas de Alianza País, sea la ley Mordaza la que ratifiquen para el registro oficial. Ese es el problema. Políticamente en la Asamblea también debe estar pasando algo, ¿no? Era lo que conversábamos. Estos procesos políticos que se dan a raíz de tener una ley polémica. El asambleísta Ceballos no creo que haya salido o haya tenido una participación importante de la Asamblea. Y de repente en estos casos aparece alguien que por algún motivo, como solito, sin haber tenido una postura ideológica que se haya hecho sentir, aparece, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional no pierde esa costumbre. No la pierde porque ya hace algún tiempo los mismos asambleístas dijeron que, y el mismo presidente lo ratificó, que recibían contratos para sus provincias. El presidente, lamentablemente desconociendo la Constitución, dijo que qué había de malo con que los asambleístas gestionen obras para sus provincias. Primero, está prohibido por la Constitución que el mismo ofició, la Constitución de Montecristi, es causal de destitución. Segundo y tercero, no son las obras que llevan los asambleístas a sus provincias. Contrario a lo que dice la ley, sino el porcentaje que cobran en cada obra que ellos adjudican a una empresa determinada. De eso se trata ahí hasta lo malo. Aquí tratan de hacer pasar como que de repente algún asambleísta cambió de opinión y cuando vemos que un asambleísta alterno, por ejemplo en el caso de José Javier Varas, está sentado porque tiene la excusa del asambleísta principal, que es Xesnarda Fernández, que se fue con el gobierno desde hace ya algún tiempo. Llega en el momento de la votación de la ley y lo hace parar. Las cosas ya en la asamblea han pasado de claro a oscuro, son demasiado descaradas. Yo escuché, leí hasta el día anterior al asambleísta expositor hace un momento, al asambleísta Tomás Ceballos, que él estaba en contra de la ley. Y de repente en el pleno viabiliza la ley porque él sabe que la va a viabilizar, porque si se votan los artículos inocuos, la ley va a manos del Ejecutivo y va a ver la ley mordaza devuelta a través de Beto. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Sencillamente que de repente se le ocurrió, que hay que votar. Usted lo escuchó, esos son los argumentos, realmente no los entiendo claramente. Si alguien dice que no tiene patrimonio intelectual y se molesta porque le dicen que tiene patrimonio intelectual, no entiendo cuáles son los argumentos realmente del asambleísta Tomás Ceballos, pero él sabe lo que está haciendo. Él sabe que está viabilizando la ley mordaza. Él sabe que va a venir la ley de parte del Ejecutivo y que la libertad de la gente, que es la que debemos defender, no los intereses particulares, ni grupales, ni personales de quienes están en la asamblea, va a quedar de lado. Sí, sin duda, la redacción de los artículos, en un mismo artículo hay contradicciones y hay trampas jurídicas, esa es mi opinión, y lo he dicho 10.000 veces por simplemente ser una curiosa del derecho hace ya algunos años. Y la última pregunta, Cintia, es esta dinámica, este proceso político que siempre en los congresos, en la asamblea se da, hoy también tiene otra característica, no solamente que aparece gente como el asambleísta Ceballos, que solamente en estos casos como de coyuntura. Hay algunos votos que el gobierno ha perdido, porque sin duda Alianza País contaba con una mayoría de votos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Quiénes han sido los que esta vez le han dicho no por algún motivo? Hay votos que sí, en efecto, han estado en otras leyes con Alianza País y que en esta ley de comunicación específicamente le dijeron no, el asambleísta Gerardo Morán, por ejemplo. Él les dijo, en la ley de comunicación voy a votar no, y voy a votar no porque yo sé que esa ley perjudica a la gente. Aquí no se trata de declaraciones, por ejemplo, y lamentables como el del presidente de la Conalle diciendo ahora sí me van a dar frecuencias, ahora sí voto. Es decir, el resto del país me importa un comino y bajo esa perspectiva mejor le hubieran dado las frecuencias antes de la marcha. Y nos evitamos marchas, contramarchas, gasto de dinero y tener en vilo al país. Aquí se trata de qué estamos haciendo los asambleístas por precautelar el derecho de la gente a hablar sin ser amenazada con cárcel. El asambleísta también tuvo sus motivaciones personales. Si no, mi memoria no me sabe cuál es el asambleísta. Bueno, él fue, eso lo dijo un día en la asamblea, cuando luego de esa resolución que él presentó respecto a que al Che Guevara y decía su resolución lo habían ejecutado vivo, la prensa le cayó en sisma diciendo que cómo podían ejecutar a alguien vivo, que solamente, o sea, no había otra forma. Él se molestó mucho y en ese día en el Pleno, yo recuerdo al día siguiente, cuando se debatió el tema, él dijo públicamente que ahora sí iba a votar por la ley de comunicación. O sea, las cosas no pueden estar al vaivén de los sentimientos o emociones de los asambleístas del país al que tenemos en la mano. No a nuestros intereses personales, a nuestros gustos o disgustos. Por algo la ley, la historia, pues nos enseña toda la lucha de una sociedad por por lo menos tener unos mínimos acuerdos. Y uno de esos mínimos acuerdos es el derecho, los principios internacionales de los derechos humanos, las libertades civiles, el respeto obviamente y todas las demás normas. En fin, esperamos, Cintia, como le decimos a toda la Asamblea Nacional, que por lo menos una vez dejen a un lado sus intereses particulares o grupales y se trabaje por el bienestar de la sociedad.